Muy buenas noches y saluditos a toda la gente linda del programa La Movida por Nega TV. En especial, muchos saludos al señor Pablo Castillo. Dijo la señora Marisol Calero, a todo el equipo de producción. Gracias por abrirnos las puertas nuevamente. Bienvenidos a Cinefama PR. Mi nombre es Alfredo y hoy te voy a ofrecer algunas recomendaciones de series y películas disponibles en Netflix y en Amazon Prime. Así que, recomendación número uno. La serie documental Jeffrey Epstein Filthy Rich. Y esta serie trata sobre este hombre, Jeffrey Epstein, que fue un agresor sexual y utilizó todo su poder. Era bien rico. Utilizó toda su fortuna para agredir sexualmente a muchachitas jóvenes. Y básicamente el caso presenta los testimonios de estas muchachas jóvenes, de los abogados que participaron en el caso y de los investigadores también. Este señor, Jeffrey Epstein, tenía mucho poder y muchas conexiones en las altas esferas de Estados Unidos. Así que no lo voy a contar mucho más para que la pueda disfrutar. Recuerde, Jeffrey Epstein, disponible por Netflix. Recomendación número dos. La película se llama Intuition o La Corazonada. Esto es un drama suspenso que trata sobre esta gente que comienza su carrera en la policía luego de culminar su preparación en la cadena de la policía. Y le fue asignado este caso para resolver el asesinato de una joven de 19 años. Pero lo tiene que hacer acompañada de este único controvertido inspector de la edición de homicidios. Así que vamos a ver cómo eso culmina. Se la recomiendo mucho. Se llama Intuition o La Corazonada. Recomendación número tres. La película de Lincoln Lawyer. Esto fue estrenado en el 2011 y es protagonizada por Matthew McConaughey. Esto es un drama suspenso que trata sobre este abogado de Los Ángeles que es interpretado por McConaughey. Es un abogado que estaba acostumbrado a resolver casos criminales y de ladrones pero de poca monta. Y él estaba loco porque le asignaron este caso que le diera prominencia en su carrera. Y ¿sabe qué? Lo logró. Fue contratado para defender a este playboy de Beverly Hills llamado Louis Roulette. Y básicamente el caso se convierte en una lucha verdadera por encontrar qué verdaderamente fue lo que pasó en este caso y poder resolverlo. The Lincoln Lawyer ya está disponible en Netflix. Y la próxima recomendación que le voy a dar es por Amazon Prime. Y es la película Dirty Dancing que fue estrenada en 1987 y protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swayze. Es una película espectacular y si usted no la ha visto le recomiendo que saque un tiempito y la vea con su familia. Y si la vio vuelva y siéntase y la vea para que la pueda disfrutar. Así que esto es todo por la noche de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram bajo Cinefama PR, en Facebook bajo Cinefama y en nuestra página web cinefama.com. Nos pueden dar sus recomendaciones, que le gustó, que no le gustó, si está de acuerdo con lo que nosotros estamos aquí presentando. Así que los esperamos. Gracias por su apoyo. Y esto es todo por la noche de hoy.